De vuelta en un presente, completamente inundado por la oscuridad, y aunque no se pueda ver nada, la tensión se siente en el aire. La prisión está en estado de sitio. Algo totalmente comprensible. Con el apagón, todas las puertas de la celda se abrieron. Además, ahora hay un recluso del corredor de la muerte libre entre las sombras. Hice lo que le prometí a Lin, detuve la ejecución. Pero ese criminal condenado sigue tan en peligro como antes. Hora de los trucos. Ok. Jode debería estar en la celda, si no me equivoco todavía. El detective me dijo que usara la cuchara cuando volviera al presente, así que aquí estoy. Ok. Claro, hizo sonar la campana, y de esa manera... ¡La campana! ¡Mejor que vuelva! Claro, porque el detective observó cómo me movía. ¡Fui! ¡He vuelto! Menos mal que alguien tiró de la cadena. A eso le llamo yo ser oportuno. Ahora tengo que usar la oscuridad para ayudar al detective a escapar, pero primero tengo que encontrarle. ¡Uh! ¡Es el prisionero C-74! ¡Deténgase! Mmm, parece que hay cazadores en esta oscuridad. Espero que no hayan encontrado al detective Jode. ¡Hora de los trucos! Ok, para, porque estaba diciendo algo. Esto está verdaderamente oscuro, pero, por suerte, la oscuridad no existe en el mundo fantasma. Puedo aprovechar esa ventaja para lograr encontrar al detective. Eh... Ok. Pensé que iba a estar acá. Esta es la celda del detective. ¡Uy, mira! ¿Eh? ¿Qué es esa luz roja? Son los guardias, pues, el... Claro. Mmm, parece el fulgor rojo de los ojos de los cazadores. ¡Ahí está el detective! ¡Ahí está el detective! No parece que la fuga vaya a ser fácil. ¡Ehm! ¡Ah! ¿Puedo abrir este marco? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eh... ¿Vamos a hablar con el detective Jode? ¡Ah! ¡Ahí estás! Me preguntaba qué ibas a hacer. ¿Eres tú el que hizo sonar la campana del váter? ¡Eso es! Usé una servilleta que aún me quedaba. Gracias a eso logré llegar hasta aquí. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Aprendí unas cuantas cosas de tus trucos de fantasma el tiempo que pasamos juntos. Sin duda pueden resultar unos poderes muy útiles, pero, en ocasiones, no tanto. Sabía que si los teléfonos internos no funcionaban, quedarías atrapado en la zona de la sala de ejecución. Así que ideé rápidamente una ruta alternativa. Una ruta que empleaba la cuchara de cabeza de salchicha y mi servilleta. ¡Caramba! ¡Este detective es bueno! La próxima vez que me apiropees, hazlo en voz alta. En cualquier caso, es hora de tramar nuestro plan de fuga. ¿Un plan de fuga? Eso suena interesante. ¡Hagámoslo! Ok, a ver. Bueno, asegurémonos de que queda claro. La clave de mi fuga es esta oscuridad. Cuando vuelvan a restablecer el suministro eléctrico, mi fuga será imposible. Entonces, nos movemos al amparo de la oscuridad, ¿eh? Eso no será ningún problema. Pero me temo que no podré ver, así que tendrás que guiarme. ¿Guiarme? Una vez que hayas encontrado un lugar seguro para mí, quiero que me hagas una señal. Vale, de acuerdo. Pero, ¿cómo? Los muertos no tienen voz, y aunque la tuvieran, tenemos que mantenernos callados. No te preocupes por eso. Tengo una idea. Probémosla, y verás cómo funciona. A este detective le gusta ir directo al grano, tanto más que a Lynn. Si me encuentran, imagino que me dispararán primero y harán preguntas después. Pero si vuelvo a morir, podemos empezar de nuevo, ¿no? Y lo dice tan alegremente. No sé si lo sabes o no, pero esta es una prisión especial. Aquí no hay delincuentes peligrosos, salvo por mí, claro está. Sí, escuché algo sobre su carácter especial. Sí, y debido a ese estatus especial, se están preparando... No están preparados en absoluto para las emergencias. Sí, como mucho, cuentan con cuatro tímidos guardias de seguridad. Aunque creo que vi a algunos cazadores acechando en la oscuridad. Esos son los guardias. Llevan gafas de visión nocturna. ¿Gafas de visión nocturna? Son gafas especiales que permiten ver en la oscuridad. Son realmente útiles. Si entro en su campo de visión, todo habrá acabado. Así que se trata de permanecer a toda costa fuera del campo de visión de los guardias, ¿eh? Recuerda que debes guiarme en lugares seguros. Ok, bueno. Ahora hay que probar el tema de la señal. Ahora hablemos de esa señal que quiero que me des. Ah, sí. ¿Cómo se supone que debo hacerla? Ya he estado muerto una vez. No sé si es debido a eso o a qué, pero ahora puedo sentir tus poderes. ¿Qué qué? Por ejemplo, ahora mismo estás en el chaleco antibalas del guardia, ¿no? Vaya, estoy impresionado. Supongo que tienes una especie de sexto sentido. Creo que más bien se trata de un sentido de detective. Nació con un don para la investigación. En cualquier caso, los detalles no importan. ¿Ves R? Sí, ¿de dónde ha salido? Usémoslo como señal. ¿Y cómo lo utilizo? Si pulsas R, lo sentiré. Después me desplazaré hasta donde te encuentres. Por ejemplo... Si te desplazas hasta esa cuchara y pulsas R, correré hasta la cuchara. Fácil, ¿no? Vale, de acuerdo. Pongamos en marcha nuestro plan de fuga. Simplemente recuerda guiarme hasta lugares seguros, Cecil. Hora de los trucos. Ok. Entonces, esa luz roja es la luz de las gafas de visión nocturna de uno de los guardias. Puedes usar la luz para saber dónde se encuentra el guardia. Y si te fijas bien en la luz, también puedes saber cómo se mueve el guardia. Muy útil en esta oscuridad. Mantente atento a ella. Ok, ahí se dio vuelta el guardia. Tengo que cerrar el marco. Che, pará, porque puedo... Sí, puedo mover. Eso está bueno. Bueno, lo voy a intentar traer hasta acá hasta la litera. A Jode. El tema es que tengo que esperar que el guardia se distraiga. Ahí. ¡Vamos, Jode! Ok, menos mal que rápido. Ahí viene otro guardia. Me salve de casualidad. Ok, no. Voy a tener que ir a través de él. ¡Ay, no llego por un pelo! Voy a tener que esperar a que se vuelva. Los guardias se están moviendo. ¿Y ahora qué? Puedes hacerte una idea de cómo se mueve un guardia observando las luces rojas. Y creo que ya sabes esto, pero por si acaso, si quieres echar un ojo, puedes mover la pantalla. Sí, señor. Sí, señora. Ok. ¿A dónde se está yendo este muchacho? Ah, mira. No sé si voy a poder irme hasta allá abajo. Creo que sí. Ay, mira. Hay un sniper ahí. Pará. ¿Y el sniper qué está haciendo? Mecanismo de escotilla. Abrir. Ok. Ahí le hice caer al sniper. Claro, porque si estaba ahí me bloqueaba la escalera. ¿Le puedo hacer sonar la campana? ¿Qué será este agujero? Bueno. Está bueno que haya movido al sniper porque ahora Joe se puede mover y no me lo van a pillar ahí. Lo comprobaré más tarde. Ok, no creo que Joe esté dispuesto a atacar a ningún guardia. Así que tengo que buscar otra forma. Me parece que acá la clave va a ser moverme... Uy, se volvió a caer el guardia. Hablando de guardias torpes. Supongo que me puedo mover hasta acá abajo con Joe. Esta zona bajo las escaleras es un punto ciego para los guardias. Aquí no le encontrarán. Este lugar es seguro. Vamos, Joe. Corre. Uh, pero mira. De casualidad. Tengo una idea. Pero necesito poder moverme desde acá. Ahí se cayó el otro guardia. Ahora va a subir. Puedo distraer al guardia que está abajo. No llego por un pelo. Puedo distraer al guardia que está abajo con la campana. Y una vez que lo distraiga, solo me tengo que preocupar por este otro guardia. Para poder hacer que Joe avance. El tema es a dónde lo mueva Joe. Necesito otro escondite. Ah, estos son las celdas. O sea que... Ok. Ah, mira. Lo puedo hacer que se parta la madre acá. Entonces, para. De hecho, se partió la madre. Espérale. Voy a cerrar las escotillas ahora. Para que pueda caminar e irse más lejos. Ok. Se me ocurre así. Quizá lo pueda hacer la Joe que se esconda acá. A ver. Ahí se va a distraer el guardia. ¿Qué? ¿Quieres que suba hasta el techo? Creo que podría hacerlo. Pero tal y como está ahora, no tengo acceso. ¿Podrías abrir la escotilla y crear una entrada para mí? Ok. Voy a esperar que pase. Para, porque necesito que este se distraiga un ratito más. Eh. No la puedo hacer sonar ahora. Sí, sí la puedo hacer sonar. No, no la puedo hacer sonar porque está el guardia. Bueno, y ahora que el guardia pasó. Lo comprobaré más tardes. Puedo abrir la escotilla. No me deja abrirla. Ah, perdón. Acá. Ahí está. Y el guardia. Necesito distraerlo. Y ahora, Jode, que avance. ¡Avance, Jode! No, 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 no. Pará, pará, pará. ¡Avance, Jode! Uy, se cayó el guardia. No, no, me salvé, pero de casualidad. Hice una de Bart Simpson, de Homero Simpson, de no sé qué Simpson. Subite, subite, dale, dale. ¡No, no, no! Ahí viene el guardia. Si me muevo ahora, me caeré. ¿Podría cerrar la escotilla del suelo para mí? Ok, estamos, pero en el hornísimo. Necesito que Jode se mueva rápido. ¿Cómo hago para que siga avanzando? Pues no lo sé. Estoy, le compliqué la vida mal a Jode. Pero quizás saben que lo puedo proteger ahora. Si abro esto. Ahí está. Quizás de esta manera impida que lo agarren. Está muy, muy al... ¿Cómo hablo con él? Necesito que se vaya. Me siento un poco incómodo en esta posición. Normal. Estás totalmente al descubierto. Bueno, entonces, ¿podrías guiarme a un lugar seguro? Es imposible que los guardias no me vean en esta posición. Sí, estamos de acuerdo, pero... ¿Qué problema, no? Me parece que me agarró. Me vio. ¡Ahí está! Hemos llegado tan lejos. Nos faltaba tan poco. Bien, una vez que lleguemos a este punto, podemos escabullirnos o salir a toda pastilla. Dejo la ruta en tus manos. Puede que ya haya mencionado esto, pero... Puedo ir a casi cualquier sitio. Hora de los trucos. Ahí viene el guardia. Listo. Aparte, ¿saben qué? Tengo la campana. O sea, que también puedo instraerlo con la campana al otro. Eso está un poco lejos. No puedo ver exactamente dónde estás. Podrías encontrar un sitio un poco más cercano. Me salvé, porque en realidad lo que quise hacer fue usar el truco. Ahora puedo hacer sonar esto. Para traerme el otro guardia. Entonces este va a ir subiendo. No, pues veniste. Dale, ahí está. Y ahora puedo traer a Joe para acá. ¿Qué será ese agujero? ¡Arriba, Joe! ¡Vamos! Ok, se va a partir este, a menos que le cierre la... ¿Listo? Y ahora puedo traerme a Joe por acá. El tema es ahora cómo me lo sigo llevando por acá. ¿Qué problema hay ahora? Ah, mira, se fue. Pará, pará, pará. Ahí está, con el chaleco antibalas me voy para acá. Mira, acá había para meterse. Mira, porque ahora me puedo traer a Joe hasta acá. E incluso si consigo que el guardia camine un pasito más para acá. Puedo hacer tocar el tambor. Y ahora hago caer al guardia. Chao. Listo. Y ahora el detective Joe. Vamos arriba, muchachos. ¡Eso! Tremendo atlético, ¿eh? Si me muevo ahora, me caeré. ¿Podría cerrar la escotilla del suelo por mí? Muy educado, detective, ¿eh? Ahora sí, detective, nos fuimos. Ya está, llegamos. ¿Qué? ¿Qué te parece? Yo diría que si hemos llegado hasta aquí, lo hemos logrado. Buen trabajo, Cecil. El generador del sótano ha sido reparado, restableciendo la energía en todas las zonas. Oh, oh. Fiu, por los pelos. Pero la pregunta es, ¿ahora qué? No tengo ningún sitio donde ir, ¿no? Quizá vuelva a mi senda. Espero que estés de broma. Pero, ya sabes, sigo siendo un delincuente condenado. Dudo que nadie vaya a recibirme con los brazos abiertos. ¿Por qué no tratas de ponerte en contacto con Lynn? Ella fue a ver a un tal ministro de justicia. Un preso fugado del corredor de la muerte puede representarse. ¿Puede presentarse ante el ministro de justicia sin más? Mmm, eso me gusta. Bueno, después de los problemas que has tenido para rescatarme, será mejor que me vaya corriendo. ¿Eso estaría bien? Sí. Bueno, Cecil. Hasta la próxima. Así le he salvado la vida a un preso condenado. Y le he ayudado a escapar. ¿Era lo que debía hacer? En estos momentos solo puedo confiar en el buen ojo de Lynn. El detective Joe estaba pintando mi retrato en su celda. Me conoce. Estoy seguro de que hablaré con él de nuevo. ¡Hora de los trucos! Ok, y ahora necesito salir de acá. ¿Cómo? Pues no lo sé. Quizás. A la sala de los guardias. Bueno, claramente a la sala de los guardias. Y de acá puedo usar la línea externa. Pero las palabras de despedida del detective Joe celebraron, cobraron sentido más rápido de lo esperado. Cuando volví a la sala de los guardias, se produjo una llamada fatídica. La danza del pánico. Hola, soy... Cecil. ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Quién es? Oh, no hablo contigo, agente. Si estás ahí, Cecil, ven aquí de inmediato. Te estaré esperando. Si llegas al tiempo, claro está. Eh, espera un momento. Fin del rastreo. Ok. Tengo que ir hasta acá. Para que algo estaban diciendo. Esa llamada, ¿de quién era? No lo sé. Ha sido muy raro. Ah, pero ¿quién pondrá fin a mi baile? Bueno, sí. Una vez que te lanzas a bailar, no voy a detenerte. Entonces, es un concurso. ¿Qué separará primero? ¿Mi baile o el movimiento del planeta? Sí, buena suerte con eso. Ok. Vamos a ir en línea externa y nos vamos tras Joe. A ver, ¿a dónde está? ¿Y por qué nos está llamando? No me digas que hay otro muerto. Al otro lado de la línea de teléfono, la escena que veo, me indica una sola cosa. Que nuestro plan maestro para escapar ha fracasado. Nunca pensé que te encontraría aquí, Inspector Cabanela. Creo que esa frase me pertenece, viejo amigo. ¿Qué hacías aquí? Evidentemente, creo que esa frase me pertenece también. Vine a ver tu ejecución. Me dijeron la hora de su celebración. No pude entrar en la sala, así que estaba aquí aguardando un minuto de silencio. Y cuando alcé la vista, con los ojos llenos de lágrima, allí estabas, colega. Las cosas salieron así. Participé en lo que parecía un juego divertido y aquí estoy. Escucha mi deseo, viejo amigo. Deseaba que cualquiera menos yo te hubiera encontrado aquí. Porque ahora que te he encontrado, amiguito, tengo que entregarte. Después de todo, tu reputación tiene que permanecer impoluta. ¡Hora de los trucos! ¿Qué hacemos? Gracias por venir. Quería despedirme de ti. Como puedes ver, creo que no voy a hacerte de mucha duda. ¿Qué va a ocurrirte? Parece que lo único que hay en mi agenda esta noche es mi ejecución. ¿Ejecución? La muerte apenas significa nada para mí. Bueno, supongo que nos veremos de nuevo. Por cierto, estoy buscando algo. Ah, eso es. Tu memoria perdida. Sabes cosas que a mí me gustaría saber. ¿Te importa si te hago algunas preguntas? ¿A cambio del divertido jueguecito de esta noche? Acerca de Cecil. Lo vi. Ese retrato que estabas pintando en tu celda esta noche. Ese era yo. Lo que significa que tienes que conocerme. Lo siento mucho, pero... Ahora mismo no puedo hablar contigo de eso. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque yo no conozco tu verdadero rostro. ¿Qué? ¿Mi verdadero rostro? Soy un detective. Solo puedo hablar de lo que estoy seguro. No obstante, puedo darte al menos una pista. ¿Una pista? ¿De qué se trata? Hace mucho tiempo le di a Lynn algo para que lo guardase por mí. Era una caja de música. Si alguna vez la encuentras, te aconsejo que la abras. Puede que te refresque la memoria. Esa caja de madera que encontré en el apartamento de Lynn. Y esa es la única información que puedo darte ahora mismo. ¿Ese hombre que te apunta a la cabeza ahora mismo dicen que es un buen amigo? Lo era cuando estábamos en la división de detectives. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora es el director de la unidad de investigaciones especiales. La cúspide de la elite. Pero lo único en lo que piensa ahora es en escalar puestos. Y su abrigo blanco es un símbolo de su determinación. ¿Su abrigo blanco? ¿Qué es lo que más teme alguien que pretende llegar a lo más alto? Una mancha en su expediente. Como una mancha en un abrigo completamente blanco. ¿Quién ascendería a alguien con un abrigo lleno de manchas? Si yo fuera él, me pondría un abrigo negro que disimulara las manchas. El mundo está lleno de excelentes candidatos. El más mínimo error podría ser el fin de su carrera. Pero todo el mundo comete errores, ¿no? Sin embargo, Cabanel ha elegido el camino del abrigo blanco. Y hará cualquier cosa, sea lo que sea, para ocultar las sombras de su abrigo. Como enviar a su buen amigo a la horca. Porque eso es lo correcto. Después de todo, soy un preso condenado. Y por eso ahora mismo me está apuntando con un arma a la cabeza. ¿Es correcta tu ejecución? Bien, tuve un juicio justo y ese fue el veredicto. Me parece bien. Pero, aún así, este es el castigo que debo recibir. Para cerrar ese caso y archivarlo para siempre. Lynn cree que eres inocente. Ahora mismo está por ahí intentando demostrarlo. ¿Es eso todo lo que vas a dejarle? Un ¿me parece bien? Yo, me condenaron a muerte por matar a mi mujer, Alma. Pero, para mí, eso no fue todo. ¿Qué quieres decir con eso no fue todo? Hablo de algo que ocurrió incluso antes de ese caso. Le quité la vida a otra persona. ¿Qué? Fue hace 10 años. Nunca lo olvidaré. Ese día, salvé la vida de una niña pequeña. Y le quité la vida a un hombre. Hace 10 años. La vida de una niña pequeña. ¿Podría ser esa niña pequeña... Lynn? ¿Ella te habló de eso? Sí. Ella dijo que fuiste su héroe. Bueno, cálmate. Y baja esa arma. ¡Atrás! Si te acercas más, le dispararé a ella. Hace 10 años, en cierto parque, una de ellas fue tomada como rehén. Y yo aún era joven. No tenía autocontrol. Recuerdo que me preguntaba a mí mismo en ese momento. Jode, ¿vas a disparar a este tipo? Y mi respuesta fue... Sí, voy a dispararle. La mano me temblaba un poco. Si la mano se me iba, el hombre podía morir. Incluso la niña estaba en peligro. Aún así, mi respuesta fue... Sí, voy a dispararle. Y el hombre murió. Le quité la vida. A Lynn nunca le contaron el desenlace. Era tan joven por entonces. No merezco que me llamen un héroe. Merezco la... Ejecución. Ok. ¿Listo? Se me cansan los brazos. Así es, colega. Es hora de que empiece el espectáculo. Oh, de acuerdo. Tan solo déjame hacer una última llamada. Me estás pidiendo un favor demasiado grande, viejo amigo. Te diré lo que haré. Fingiré que no miro, pero te estaré escuchando. No lo dudes. Te diré lo que haré. Cecil, tienes que seguir tu camino. Será mejor que te des prisa. ¿Mi camino? Lynn está en la oficina del ministro de justicia ahora, ¿no? Puede que no sea mala idea despedirme también de él. ¡Hola! ¿Todo bien por aquí? ¿No ha pasado nada malo? ¿Es esto el rincón del pollo? Me gustaría hacer un pedido. Disculpe, pero se equivoca. Esto no es el rincón del pollo. ¡Adiós! Parece que tiene problemas. Eso parece, ¿no? Ve a ayudarla. ¿Lo harás, Cecil? Disculpa la esperanza, inspector. ¿Listo? ¡Ah! Antes de que me olvide. Tengo una cosita para ti. ¡Un regalo, por así decirlo! ¡Es algo sin igual, amigo! Si no hay nada parecido, no lo malgastes. ¿Qué es esto? ¿Un reloj de bolsillo? Teniendo en cuenta mi situación, es lo último que necesito ahora. ¡Perdona, mi amigo! Digamos que no se me da muy bien elegir regalos. Se acabó, Cecil. Deja que comparta algo contigo. No confíes en los recuerdos de los demás. Confía en ti mismo durante tu búsqueda. No lo olvidaré. Se han ido. Aquí ya no queda nada. No hay esperanza, ni tampoco núcleos. Sin núcleos, no puedo seguirlos. Este es el final de mi rescate. Me siento muy abatido. Pero supongo que será mejor que encuentre a Lin. Seguiré el camino que el detective Jones me señaló. El camino hasta la oficina del ministro de justicia. Donde Lin fue para tratar de detener la ejecución. Pero bueno chicos, hasta acá llega la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta mi contenido recuerden suscribirse al canal. Activen la campanita y déjenme un like. Que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal. Y si me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande. Y espero volver a verlos pronto. ¡Chau!